...trabajado junto al gobernador para tener un Chimbas mucho mejor. Obviamente que hoy es un día especial porque nos encuentra nuevamente transitando este camino de trabajar juntos. Me parece que eso hay que ponerlo en valor porque son las cosas buenas de la política. Esto muestra la responsabilidad institucional de quienes nos toca gobernar, en este caso el departamento de Chimbas y Sergio, la provincia de San Juan, con una mirada netamente federal y diciendo que más allá de la política el departamento sigue creciendo, la provincia sigue creciendo y obviamente que tenemos una provincia ordenada, que se desarrolla, que crece, que hay que trabajar mucho, que al justicialismo hay que unirlo, hay que buscar la unidad porque hay que ganar bien ahora, hay que ganar mucho mejor en el mes de octubre. Vamos a trabajar obviamente en poder unificar a todo el justicialismo como columna vertebral para que podamos ser una gran opción de cara al 2025 y obviamente la antesala lo que va a ser el trabajo en conjunto para la vuelta a la gobernación del 2027. Bien, este fue el primer encuentro. El primer encuentro.